Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dios dijo, hágase la luz. Y se hizo a la luz. Dios vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y atardeció y amaneció el día primero. Dijo Dios, hágase un firmamento en medio de las aguas, sin que sepan unas aguas de otras. Hizo Dios entonces el firmamento, separando unas aguas de otras, las que estaban encima del firmamento de las que estaban debajo de él. Y llamó Dios al firmamento cielo. Y así sucedió. Y atardeció y amaneció el día segundo. Dijo Dios, húntense las aguas debajo de los cielos en un solo lugar y aparezca un suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra y a la masa de aguas mares, y vio Dios que todo era bueno. Dijo Dios, produzca la tierra pasto y hierbas que den semilla y árboles frutales que ven sobre la tierra fruto con su semilla dentro. Y así fue. La tierra produjo pasto y hierbas que dan semilla y árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro, según la especie de cada uno. Y vio Dios que esto era bueno. Y atardeció y amaneció el día tercero. Dijo Dios, allá lámparas y en el cielo que separan el día de la noche sirvan de signos para distinguir tanto las estaciones como los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo pues Dios dos grandes lámparas, una grande para presidir el día y otra chica para presidir la noche. También hizo a las estrellas y a velas colocó en lo alto de los cielos para alumbrar la tierra, para mandar el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno y atardeció y amaneció el día cuarto. Dijo Dios, lléguense las aguas de seres humildes y revoloten aves sobre la tierra y cagó el firmamento. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua y todas las aves. Y vio Dios que estaba bien. Los bendijo Dios diciendo, crezca, multiplíquense y llene las aguas del mar, multiplíquense asimismo las aves en la tierra. Y atardeció y amaneció el día quinto. Dijo Dios, produzca en la tierra animales humildes de diferentes especies, bestias reptiles y animales salvajes. Y así fue, e hizo Dios las distintas clases de animales salvajes, de bestias y de reptiles. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios, hagámosle al hombre a nuestra imagen y semejanza que mande a los peces del mar y a las aves del cielo. A las bestias y a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó Dios los redijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sometan. La manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a cuanto animal viva en la tierra. Dijo Dios, yo las entrego para que ustedes se alimenten toda clase de hierbas, de semillas, toda clase de árboles brutales. A los animales salvajes, a las aves del cielo y a cuanto ser viviente se mueve en la tierra. Les doy para que compran pasto verde. Y así fue, vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y atardeció y amaneció el día de sexto.